Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Viernes de la Séptima Semana del Tiempo Ordinario Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Den gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Igno Creador sempiterno de las cosas Que gobiernas las noches y los días Y alternando la luz y las tinieblas Alivias el cansancio de la vida Pon tus ojos Señor en quien vacila Que a todos corrija tu mirada Con ella sostendrás a quien tropieza Y harás que pague su delito en lágrimas Alumbra con tu luz nuestros sentidos Desvanece el sopor de nuestras mentes Y sé el primero a quien agradecidas Se eleve en nuestras voces cuando suenen Glorificado sea el Padre eterno Así como su Hijo Jesucristo Y así como el Espíritu Paráclito Ahora y por los siglos de los siglos Amén Salmo 50 Antífona Contra ti, contra ti solo pequé Señor Ten misericordia de mí Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Contra ti Contra ti, contra ti solo pequé, Señor Ten misericordia de mí Cántico de Jeremías Antífona Reconocemos, Señor, nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Mis ojos se deshacen en lágrimas Día y noche no cesan Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo Una herida de fuertes dolores Salgo al campo muertos a espada Entro en la ciudad desfallecidos de hambre Tanto el profeta como el sacerdote Vagan sin sentido por el país ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar Al tiempo de la cura sucede la turbación Señor, reconocemos nuestra impiedad La culpa de nuestros padres Porque pecamos contra ti No nos rechaces por tu nombre No desprestigies tu trono glorioso Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Reconocemos, Señor, nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Salmo 99 Antífona El Señor es Dios Y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es Dios Y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Lectura breve Segunda carta a los Corintios Capítulo 12 Muy a gusto presumo de mis debilidades Porque así residirá en mí La fuerza de Cristo Por eso vivo contento En medio de mis debilidades De los insultos Las privaciones Las persecuciones Y las dificultades sufridas por Cristo Porque cuando soy débil Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Responsorio breve En la mañana Hazme escuchar tu gracia En la mañana Hazme escuchar tu gracia Indícame el camino Que he de seguir Hazme escuchar tu gracia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En la mañana En la mañana Hazme escuchar tu gracia Cántico evangélico Antífona El Señor ha visitado y redimido a su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor ha visitado y redimido a su pueblo Preces Invoquemos a Cristo que nació Murió y resucitó por su pueblo Diciendo Salva Señor Al pueblo que redimiste con tu sangre Te bendecimos Señor A ti Que por nosotros Aceptaste el suplicio de la cruz Mira con bondad A tu familia santa Redimida con tu sangre Salva Señor Al pueblo que redimiste con tu sangre Tú que prometiste A los que en ti creyeran Que manarían de su interior Torrentes de agua viva Derrama tu espíritu Sobre todos los hombres Salva Señor Al pueblo que redimiste Con tu sangre Tú que enviaste a los discípulos A predicar el Evangelio Haz que los cristianos Anuncien tu palabra Con fidelidad Salva Señor Al pueblo que redimiste Con tu sangre A los enfermos Y a todos los que has asociado A los sufrimientos De tu pasión Concéderles fortaleza Y paciencia Salva Señor Al pueblo que redimiste Con tu sangre Salva Señor El Espíritu de Jesucristo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo